diario de un esperista buenos días buenas tardes buenas noches chicos qué tal cómo estáis bienvenidos a diario de un esperista bueno un día más me decido a grabar un pequeño podcast por diferentes cuestiones que me han ido preguntando por privado por diferentes directos que he hecho por comentarios en facebook en instagram bueno en fin es una de las preguntas que se repite muy 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 habitualmente y es el tema de las cámaras de fototrampeo siempre me preguntan sergio tú utilizas cámaras de fototrampeo bueno en mi comunidad aunque me yo he cazado en varias y ha habido varias legislaciones que he podido utilizar en determinados momentos actualmente solamente con cazar en comunidad valenciana cubre mis necesidades por lo tanto anteriormente hace años los controladores de paso digitales ya sean cámaras relojes de tipo butolo etcétera pues estaban prohibidos estaban prohibidos si no se podían utilizar que haya gente que los haya utilizado no lo sé pues supongo que como en todos los gremios habrá alguien que los haya utilizado pero bueno he tenido experiencias en otras comunidades y esa experiencia es la que os voy a transmitir desde hace unos años hacia aquí o de hace poquito tiempo hacia aquí pues sí que están permitidas las cámaras en determinadas situaciones en determinados momentos en determinados cotos y bueno esa experiencia que yo acumulado en otros sitios donde sí que se podían utilizar y donde se han utilizado y donde ahora podéis utilizarlas pues de alguna manera me gustaría transmitirlo utilizo cámaras habitualmente no yo soy de las personas que no le gusta poner la cámara no porque no le guste el fototrampeo me encanta el fototrampeo me encanta ver a los animales en su plenitud me encanta ver a los animales en libertad su comportamiento cómo actúan es una auténtica gozada una maravilla pero yo en todos los sitios donde he podido utilizar la cámara me he dado cuenta siempre que ha habido un descenso bastante interesante de animales sobre todo viejos de animales con cierta edad con años en las espaldas y digo descenso en cuanto al puesto donde voy a cazarlos no en la zona en general o sea el coto seguía teniendo animales yo veía sus señales yo veía sus colmillazos yo veía sus pisadas yo veía cualquier tipo de señal que me dejaran en todos los sitios pero en mis puestos en muchas ocasiones no aparecían esos animales podemos decir bueno quizás has colocado mal la cámara no he tenido mil y un años para poder utilizar la cámara he sabido cómo utilizarla y siempre la he colocado muy alta siempre la he colocado en la posición en la que los animales no corten el ir con la vista y siempre la he utilizado o casi siempre la he utilizado en forma picada para que de alguna manera tengan la mayor dificultad posible a la hora de identificar el infrarrojo antiguamente las cámaras eran de 850 nanómetros los infrarrojos tenían una longitud de onda o trabajaban en una longitud de onda donde el infrarrojo brillaba un poquito y se veía rojear ese infrarrojo hoy en día siguen existiendo cámaras de 850 nanómetros de hecho si no os fijáis bien cuando vayáis a comprar alguna de ellas puede ser que os estéis llevando una de 850 nanómetros y si bien es cierto que normalmente su potencia es algo mayor que la de 940 nanómetros también la visibilidad de sus infrarrojos es mucho más alta que la de 940 nanómetros la de 940 nanómetros la suelen vender como leds invisibles o leds negro bueno realmente esto no es así puede verse nada o prácticamente nada por nuestro ojo pero siempre hay asociado un espectro de luz roja a esos infrarrojos ese espectro de luz roja independientemente de que nosotros miremos fijamente a la cámara y veamos o no veamos rojear los leds los animales más ariscos lo detecta podemos tener animales que no le hagan ni caso ni a los 850 nanómetros ni a los 940 lo primero de todo y lo dejo claro ya es que cualquier cámara que compréis y vayáis a utilizar la cojáis de 940 nanómetros pero independientemente de que haya animales que no hagan caso a esa cámara hay otros muchos que sí que les van a hacer caso y que no les va a gustar nada que haya un elemento extraño que ilumina el ambiente porque ellos lo notan aunque el rango del infrarrojo esté fuera de su espectro de visión pero esa luz roja asociada al infrarrojo es la que hace que de alguna manera ellos noten se percaten o sientan que algo está ocurriendo en el ambiente todos hemos visto pues en la grabación de vídeo o en las fotos cómo podemos encontrar pues una secuencia en un momento determinado como los animales pues a lo mejor tira la primera foto después ya no están a lo mejor los animales aparecen ya corriendo en un momento determinado mirar a la cámara y salen desbaratados o no mirar a la cámara y aún sin mirar a la cámara cuando la cámara realiza la toma nos encontramos con una estampida aunque luego vuelvan a los pocos minutos claro eso con animales que son relativamente jóvenes o que son inexpertos no acarrea mayor problema de que los animales van a estar entrando y saliendo de la plaza de disparo pero con los animales que ya tienen sus años esto no es así y por uno dos o tres animales que te aguanten muy bien la cámara por muy bien puesta que esté vuelvo a repetir que es una de las cosas en las que siempre tenemos que hacer mucho hincapié en colocarla muy bien aún así esos animales viejos la van a detectar porque van a notar que algo ilumina el ambiente independientemente de que vean o no los infrarrojos esto me lo podéis rebatir de la manera que queráis cada uno tendrá su opinión cada uno tendrá su forma de cazar y cada uno tendrá sus experiencias pero esto es lo que mi ojo ha visto durante muchos años en muchos lugares diferentes de españa y por lo tanto no me lo tienen que contar si vosotros tenéis otras experiencias tenéis abiertos los comentarios tranquilamente para poder comentar siempre desde el respeto cualquier cosa pero vuelvo a repetir las cámaras de alguna manera nos van a bajar efectividad en cuanto a meter en plaza a animales que sean ya berracos sobre todo ellos porque suele pasar incluso con animales más jóvenes con machos más jóvenes que que en cualquier momento notan la cámara y desaparecen del terreno pero con lo que más lo vais a notar es con animales que sean muy importantes y me podéis decir hay 100.000 fotos con vídeos y fotos de animales muy grandes sí sí las hay por pero por cada animal que la cámara lo capta bien a lo mejor hay 40 animales que no los capta bien o sea si un animal ha sido captado por una trail cam y es un animal que tiene una boca descomunal por ese caso de éxito ha habido otros que no nos hemos enterado que han llevado al fracaso a lo mejor 40 veces por lo tanto a favor o en contra de las cámaras pues hay determinados momentos en los cuales pues muy posiblemente valga la pena utilizarlas y jugársela para que para obtener cierta información que no puedes obtener en el campo bien por falta de tiempo o bien por otros motivos que no se nos escapan pues como puede ser ahora mismo no poder desplazarte al coto tanto como se quiera debido al precio del gasoil etcétera 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 por ello si vais a utilizar la cámara lo primero colocarla extremadamente bien que sus infrarrojos alumren de arriba abajo y que en ningún caso y en ninguna de las entradas del animal en ninguna de las entradas del animal pueda cortar con la vista el infrarrojo aunque vuelvo a repetir que independientemente de que mire o no a los infrarrojos van a notar que el ambiente se ilumina es que repasar vuestras fotos y repasar vuestras secuencias lo vais a notar a partir de ahí ya digo yo no la suelo utilizar pero en un momento determinado si no tengo otra opción porque como os he dicho se me han agotado cualquier tipo de posibilidad de hacer lo que a mí me gusta que es controlarlos en el campo pues a lo mejor tengo que hacer uso no obstante intento si lo hago que sea muy 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 contadas ocasiones poquísimas ocasiones muy pocas ocasiones y si puede ser no ponerlas y repito no es porque no me guste me encanta o sea yo tendría mis 200.000 discos duros llenos de cámaras de fotos de cámaras de trampeo porque me parece espectacular el poder captar perfectamente la vida en la noche pero ojo hay que tener cuidado y mucho cuidado también a la hora de comprar a la hora de comprar aseguraros que sean de 940 que por lo menos sean de las que menos iluminan los infrarrojos aunque vuelvo a repetir hay una luz roja asociada para que se pueda visualizar y tomar la fotografía que ese espectro los animales lo detectan por lo tanto utilizarlas o no está dentro de vuestra decisión de vuestra situación y de vuestras condiciones a la hora de cazar no puedo más que agradecer a esa tecnología que nos haya ofrecido imágenes y momentos tan únicos como los que hemos visto en multitud de webs donde ves a animales tanto solitarios como jóvenes como hembras con cría en el entorno natural pero repito por 1, 2 o 3 que tienen éxito hay a lo mejor 40 o 50 donde no hemos tenido éxito sino todo lo contrario hemos asustado a un buen animal que podía estar entrando a comer así que muchísimo cuidado chicos con el uso vamos a usarlas sí pero vamos a usarlas con conocimiento y poniéndolas muy bien y teniendo en cuenta que nos pueden restar opciones así que un saludo y nos vemos diario de un esperista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!